En tus manos yo aprendí A beber agua Fue gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otros cielos Me dejaste sola Confundida y olvidada Y otra mano me ofreció Lo que anhelaba Lo que un día bueno será Si ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vente a volar a otro cielo Mi ceja abierta tu caula Tal vez un truco río caiga Pero dale De bebé De bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quedé Pero sin amarte Pero sin amarte Pero sin amarte ya De bebé De bebé Me voy a volar a otro cielo Mi ceja abierta tu caula Mi ceja abierta tu caula Tal vez otro corrión caiga Pero dale De bebé De bebé De bebé De bebé De bebé De bebé